La tarde de este domingo, autoridades encontraron en la comunidad San Antonio de las Dueces el cuerpo cercenado de un hombre que fue puesto en tres bolsas. El delegado de esta comunidad fue quien reportó el hallazgo ante las autoridades, informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un lugar conocido como El Desmonte, mediante un reporte anónimo en los grupos de WhatsApp de Zacatecas Zona de Peligro se recibió un vídeo donde degollan a un hombre supuestamente de un cartel antagónico y mismo que coincida la ropa del hoy oxiso encontrado en tres bolsas negras. El sitio fue asegurado hasta la llegada de las instancias ministeriales acompañadas de los servicios periciales, quienes se encargaron del levantamiento de indicios, trasladando finalmente los restos humanos al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, INSASIF, para la necropsia de ley. Vídeo aterrador donde el cartel de los talibanes decapitan a un miembro del CDG